¡Gracias! Por ejemplo, una botella de agua, una botella de la gaseosa que vemos, la que oficia a la Copa del Mundo, sale algo así como 100 pesos. Si te querés llevar un recuerdito, una bufanda, una banderita, tenés que desembolsar nada más y nada menos que mil pesos, señores. Acá adentro la FIFA recauda y recauda. ¡Gracias!